Ahí están los capitanes, Maradona para Boca, Ruggeri para San Lorenzo. Junta completaba, Maradona la tiene, su amigo Ruggeri lo marca. ¡Te pegaste a Diego! Ruggeri y Maradona, mira, mira. Sí, me tiró un caño. Me tiró un caño. Y me le río, mira cómo me pontea. ¡Te me va el cabezón! Besita, besita, que te reíbo. Se encamientó, me ponteaba. Pero no hiciste nada. Nada, nada. Ahí lo toma y le va ganando por puntos a Ruggeri, se ve, sigue ganándole por puntos hasta que se va a producir la jugada de un estado. Le tiene un caño, le tiene un caño. La primera reacción es tirarte un caño, caliente. Fíjate, fíjate. Tremendo. Ahora cae, cae, sabe caer. Sí, no exagero. Cae si no lo toqué. No, la primera le tiraste de arriba a la rueda. Son cuatro fujas patadas. Cuatro, cuatro en uno. Pero Diego es tan potrero que la reacción contra esa violencia le tiene un caño.